... Le damos continuidad a las noticias, ahora conocemos los hechos más destacados en el ámbito policial de las últimas horas en todo el departamento de Artigas. Hechos más relevantes de este lunes, zona operacional 1, seccional primera. Hurto de vehículo recuperado, dos personas detenidas. En la mañana de ayer, se recepcionó denuncia por hurto de un auto marca Chevrolet Astra, matrícula IJG 2370 de Brasil, color gris. Según manifestó la víctima, se encontraba en paseo 7 de septiembre en los alrededores del Estadio Matías González, donde desciende del vehículo, dejando la llave en el arranque pero apagado. Cuando se aleja a unos 3 metros, ve que se enciende la luz del auto, regresando dándose cuenta que le estaban hurtando el mismo. Posteriormente, mediante un rápido accionar policial, se logra ubicar el vehículo y detenerlo en el puerto central, por parte de personal del GRT, con la colaboración de personal de seccional primera, con dos ocupantes masculinos en su interior, quienes fueron conducidos a la seccional con el rodado, ingresando como detenidos. Personal de policía científica, efectuó relevamiento correspondiente. Enterado el señor fiscal letrado, dispuso que los victimarios ingresen en calidad de detenidos, lectura de sus derechos, designar abogado, relevamiento de cámaras en el lugar, relevamiento de testigos, sean vistos por médico, acta a los aprehensores, relevamiento por policía científica e incautación del vehículo. Seccional Segunda, Hurto en Institución Pública En la mañana del día viernes próximo pasado, se recepcionó denuncia por parte del director de la Escuela Agraria, por hurto en dicha institución, de prendas de vestir varias, masculinas. Hecho ocurrido entre la hora 00.45 y 01.30 del día jueves 18 de Los Corrientes. Los objetos del hecho se encontraban en un tendedero, ubicado en el patio de dicha institución, y pertenecen a alumnos de ese centro. Las actuaciones fueron derivadas al área de delitos contra la propiedad y las personas. Zona Operacional 2, seccional Séptima, Bella Unión, Hurto en Finca. A la hora 16.20 del día viernes próximo pasado, se recepcionó denuncia por hurto de una garrafa para gas de 13 kilos, industria brasilera, 12 cajas de leche de un litro, 3 juegos de sábanas de una plaza, 3 frazadas de dos plazas, frutas, verduras y alimentos varios, desde el interior de una finca de calle A6. Hecho ocurrido en ausencia de los moradores. Se practican averiguaciones. En otro hecho, en la madrugada del día sábado próximo pasado, se recepcionó denuncia de hurto de una bolsa con ropas, botines color marrón, billetera color negra con documentos, puerta de metal color gris y un teléfono celular, desde el interior de una casa ubicada en calle A7. La finca carece de medidas de seguridad, ya que se encuentra en construcción. Se investiga. Hurto de motocicleta. A la hora 21 de ayer, una persona del sexo femenino mayor de edad, radicó denuncia por el hurto de una moto marca Jumbo, modelo City, 125 centímetros cúbicos, matrícula GBN 337, de color negro. Según manifestó, próximo a la hora 20, dejó su motocicleta estacionada frente a su finca en calle Soriano. Minutos más tarde, constata que su vehículo había sido hurtado. Se investiga. Zona Operacional 3, seccional 3, hurto en finca. En la noche de ayer, una femenina de 34 años de edad, radicó denuncia por hurto de dos bicicletas, una playera color negro rodado 26, y una bicicleta color rosado, con parrilla de color blanca y guardabarros color blanco, de rodado 20. Las que se encontraban frente a su finca, en camino a la jovita. Enterado el señor fiscal de turno, dispuso relevamiento de testigos y cámaras de videovigilancia, derivar a investigaciones. Zona Operacional 4, hurto infraganti, una persona detenida. A la hora 02.50 de ayer, en circunstancias que personal policial se encontraba realizando patrulla, recibe comunicación de forma radial que en un trailer ubicado en calle Luis Alberto Herrera, abrió un hurto en proceso. Inmediatamente se concurrió al lugar, donde se procedió a la detención infraganti de una persona del sexo masculino de 29 años de edad, quien se encontraba frente al trailer, con mercadería sustraída por él mismo, a través de la ruptura de un vidrio de una ventana de local. Enterado el señor fiscal lectrado actuante, dispuso que permanezca detenido, sea visto por médico, lectura de sus derechos y designación de abogado, acta a los policías aprehensores, relevamiento de cámaras, relevamiento de testigos, relevamiento por parte de policía científica. Continuamos. La Comisión de Vecinos del Centro Poblado, Pintadito, continúa trabajando en busca de soluciones a las problemáticas de la zona. Según Washington Lemos, presidente de la comisión, afirma que la policlínica de la zona no funciona nada bien. Yo tuve una reunión en primer lugar en la Junta Departamental con el doctor Aguilaras y todos los ediles, adjunto que se va a hacer un consejo acá en el Centro Poblado, Pintadito. Salió todo perfecto, fueron los vecinos y nos acompañaron, estuvieron todos de acuerdo, ya en la semana próxima vamos a tener novedad. Usted me estaba mostrando fuera de cámaras una denuncia que volvió a hacer por el tema de la cantera aquí cerca de la zona poblada. Sí, ante ayer me pasó Lea Sánchez, me pasó todo el comunicado, acerca de lo que hace, cada vez que hacen las explosiones, y está en el juzgado letrado. Vamos a ver lo que va a especificar la jueza, o el fiscal a quien corresponde a ver lo que vamos a hacer con la cantera. Es lo que esperamos, ¿no? ¿En qué consiste el consejo ese que se va a formar y cuál es el objetivo? El objetivo es, el consejo es para que nosotros tengamos más este, ¿cómo te voy a explicar más? Que la intendencia nos haga más este caso a lo que pedimos. Porque nos dicen que como estamos en zona rural, todas las atenciones son menos, y teniendo un consejo va a ser todo ya mucho más rápido. Incluso la ambulancia, que es lo que necesitamos, que se le pidió, la Junta también le mandó un memorándum, a ver lo que podemos hacer sobre la ambulancia, porque la ambulancia del hospital no viene al centro por lado Pintadito. No está concurriendo. ¿Qué gestiones hay para el tema de la ambulancia, ya que es un proyecto que ustedes vienen trabajando hace un tiempo atrás? Sí, el proyecto ahora se inició fuertemente con todo el vecino, ya está en Montevideo, vamos a ver lo que podemos hacer, porque el conocimiento, no sé si la prensa, si ustedes saben, de que la ambulancia sea, la enfermedad que sea, o sea como sea, o se está muriendo, o murió, la ambulancia no entra al Pintadito. No viene al Pintadito. No sabemos si es orden del hospital, orden de Montevideo, se va a saber ahora, la próxima semana, porque se mandó a pedir, a ver de Montevideo, que manden a decir si es o no es, para que la ambulancia del departamento de Artigas entre al Pintadito o no. ¿Qué se sabe del funcionamiento de la policlínica de aquí del barrio? Horrible. La policlínica de acá no tenemos nada, ni una ayuda, ni nada, por eso que estamos peleando, es por eso, que sea mejor una policlínica más adecuada, que tenga más cosas, no tenemos ni siquiera algodón, no tenemos acá. nada, 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 nada. Los médicos que vienen, vienen de, por hacer una pierna nomás, porque no tenemos nada acá para dar remedio, no hay nada. Y la gente que va a consultar, la idea no tiene que ir al hospital, y ya es gasto de ónibus, y ahora estamos peleando por la, por la, por la, por la farmacia, por la ambulancia, todo eso está en pedido. Vamos a ver, en qué nos conforma el señor ministro, a ver. ¿Cómo viene el tema de las piscinas de decantación, que las obras todavía no empezaron? Sí, UTE, ya ha pedido el sobre, o sea, la, la, la carpeta, va a ser el cableado de las piscinas. Así que en próximos días, ya tendremos novedades, el día que comienza la sobra. Ya pidieron, ya pidieron la carpeta, ya pidieron todo, 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 para, ah, y la, y la calle, a continuación, para poner el medidor. Así que creemos que la semana próxima o la otra, que se comenzaría la sobra. Bien, a todo eso, el referente del Centro Poblado Pintadito, Jorge Tamba, Britos, brinda un punto de vista totalmente contrario al de Washington Lemos, apoyando al personal que desempeña funciones en la policlínica de la zona y asevera que la misma funciona de excelente manera. y bueno, nosotros, este tema, no, no, no lo tuvimos en carpeta, por decir de alguna manera. Lo tuvimos una vez, después, perdimos la ambulancia y bueno, y dejamos. ¿Ese proyecto entonces es de cuando usted estuvo en su mandato? Sí, sí, es, sí, se nos dio una camioneta y todo y no sé, después que pasó ahí, que desapareció. pero como tenemos a los vecinos que algunos tienen un vehículo y que no se niega a llevar a alguien, como tenemos la policía que estando el vehículo ahí, el móvil, no, no, sin problema, creo que hay otras prioridades, aunque no descartemos la ambulancia, pero hay otras prioridades, como vuelvo a repetir, el techo de mucha gente, trabajo para mucha gente y buscarle que las calles estén en condiciones, que haya iluminación, que también pedimos y no aparece, que venga tránsito y pinte la cebra en la escuela antes que suceda algo que nos venimos pidiendo hace seis meses ya y no pasa nada, creo que esas cosas son prioridades del momento y después vendrán otras. ¿Cómo está la policlínica hoy en día? Ellos nos contaron una realidad, queremos saber usted que vive aquí pegadito, ¿no? ¿Cuál es la realidad hoy de la policlínica Pintadita? No, la policlínica bien, gracias a Dios, bien, labura re bien, atiende a todo el mundo, las enfermeras ningún problema y van quebrando el gajo, ellas siempre están, van a la casa si hay que dar un inyectable o lo que sea, hay que decir la verdad. Él dice que están en malas condiciones, no hay especialistas no hay enfermeros, ¿se demoran a atender? Se equivoca, bueno, cada uno sabe lo que dice y lo que hace, pero creo que se equivoca y ahí uno pierde punto porque van a creer que uno está atacando la policlínica y no es así, hay que decir la verdad de la cosa. Acá se atiende a todo el mundo, repito, se va a la casa y será el inyectable si no puede venir la vecina o el vecino y ahí están siempre con lo poco que tienen tratando de ir quebrando el gajo y acá viene la autora Vizcarra que hace 23 años que está con nosotros, viene la autora Serra, viene odontóloga, no sé qué puede faltar, en el momento creo que no falta nada. Bien, vamos a conocer ahora la cotización de las principales monedas. Presenta Banco República Recordá que desde el Brow nunca te solicitaremos información personal o confidencial por correo, teléfono o redes sociales. Para saber más, ingresá en asistencia.brow.com.oy Llegamos a conocer la cotización del dólar a la compra 37.50 y a la venta 40.10. El euro cotizó a la compra 39.58 y a la venta 44.60. El real a la compra 6.87 y a la venta 8.67. El peso argentino a la compra 005 y a la venta 0.35. El dólar frente al real 4.97 Presentó Banco República Recordá que desde el Brow nunca te solicitaremos información personal o confidencial por correo, teléfono o redes sociales. Para saber más, ingresá en asistencia.brow.com.oy Llegamos a otras noticias a continuación. Si se mantiene firme el desacato los árbitros también se verán perjudicados en su labor. Por segunda vez una decisión de la Liga de Artigas trunca una fuente laboral a los árbitros. Hacemos una pausa volvemos al término de la misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!